Gracias por seguir con nosotros y regresamos con nuestro segmento Vida Saludable y para eso hoy estamos con la doctora Tania Toruño. ¿Qué tal doctora? ¿Cómo está el día de hoy? Hola, muy gusto. Igual. Bueno, hoy vamos a tocar un tema súper importante como lo es las alergias alimentarias. Ustedes de seguro han escuchado hablar de esto o posiblemente pueden tener un caso en casa. Entonces hoy vamos a platicar acerca de eso con la doctora. Así es. Hoy vamos a estar platicando, ¿verdad? De lo que son las alergias alimentarias, que son esa reacción, esa hipersensibilidad del cuerpo, del sistema inmunológico ante el consumo de algún alimento. Entonces que pueden ir desde una urticaria, que es esa aplicación, aquellas ronchitas que nos dan hasta una respuesta anafiláctica, que es cuando ya se compromete las vías respiratorias, sentimos aquellas asfixias, aquellos mareos y que pues ya es un poco más grave. Ahora le quiero preguntar, doctora, ¿es lo mismo alergia que intolerancia? Mira, usualmente se confunden estos dos términos, pero no, no son lo mismo. La alergia alimentaria es una respuesta al sistema inmunológico y la intolerancia es más del sistema digestivo. Entonces tú puedes ser alérgica a la piña y la piña te puede causar esa hinchazón, esa picazón, pero ser intolerante, por ejemplo, intolerante a la lactosa, a lo que es la leche, te va a dar algunos problemas gastrointestinales, aquel dolor de estómago, una diarrea, alguna molestia y ya. Entonces son dos distintos y la intolerancia es más gradual, una pequeña cantidad de leche no te puede causar algo, mientras que una gran cantidad y un vaso sí te puede dar una respuesta. Mientras que en la alergia la respuesta es inmediata, tú consumes el alimento e inmediatamente tu cuerpo va a reaccionar y te va a dar el episodio. ¿Cuáles son los principales alimentos alérgenos? Entonces los alimentos alérgenos que se han definido son ocho. Alérgenos. Alérgenos, sí. Entonces los más comunes que usualmente suelen causar este tipo de alergia alimentaria son la leche, el huevo, el maní, los mariscos, el pescado, el trigo, lo que es la soya. Son los que usualmente pueden desencadenar. Y desde pequeño te das cuenta, a los bebés se les va iniciando los alimentos poco a poco, porque lo que se trata es identificar qué alimento se le puede hacer daño. Ok, ¿y cómo podemos nosotros prevenir esta alergia si tal vez no nos damos cuenta o nos está pasando de seguro en casa? Por lo menos mi hija tiene una alergia y es alérgica al polvo, al suavitel. Eso se lo hemos detectado, pero por lo general los niños presentan reacciones también. Por lo menos en mi caso con Camila, a mí lo que me pasa es que siempre la niña está como con unas grandes ojeras y digo yo, es que anda alergia. Pero a veces no sabemos identificarlo. ¿Cómo podemos hacer, doctora? Mira, usualmente, bueno, en el caso de la alergia a los alimentos la respuesta es inmediata. Entonces uno tiene que identificar si come cierta preparación e inmediatamente le da un episodio como de hinchazón o picazón o mareos o asfixia o siente aquella sensación como de asma. Entonces identificar si hay algún alimento que me pudo haber causado eso. Eso es principal. También revisar los productos que compramos. Muchas veces compramos productos elaborados y no leemos los ingredientes. Y en los ingredientes tal vez decía contiene huevo en polvo y somos alérgicos al huevo. Entonces ese producto va a causar daño. Entonces no consumirlo. Tampoco creer que pasa como la intolerancia que te mencionaba. Que voy a poder consumir un poquito y tal vez no me hace daño. No, hay que evitar del todo porque una alergia no es gradual. Entonces hay que evitar el alimento completamente y pues tratar de no consumir ese alimento. Mire, es muy difícil creo yo saber con certeza cuáles son los alimentos que nos están haciendo daño. Porque solo que nos pongamos un día a decir voy a comer hoy, por ejemplo, huevo y veré cuál será la reacción. Es bien difícil. ¿Hay pruebas para esto? Hay pruebas médicas para ello, ¿verdad? Pero como te digo, pues si usualmente no tenemos el acceso a esa prueba médica, entonces lo principal es ni modo. Hacer el proceso de identificarlo y decir, ok, esta preparación llevaba esto, esto y esto y comienzo a ver. Usualmente se identifica desde pequeños, entonces es una manera fácil. ¿Cómo podemos prevenir, doctora, estas alergias? ¿Cómo podemos hacer para hacer? Bueno, lo que te mencionaba es parte de la prevención, ¿verdad? Pero también no hay una manera absoluta. Si ya nacimos alérgicos a ese componente, pues es cuidarnos ahora. Y lo principal también es mantener los medicamentos que sabemos que son para el tratamiento médico, mantenerlos nosotros siempre a mano. Porque no podemos dejar pasar un episodio instantáneo y dejarlo. Fíjese que yo me fui al lado de creer que Camila tal vez iba a crear inmunidad en cuanto a la enfermedad. Porque, a ver, yo decía, a ver, siempre polvo va a haber, siempre humo va a haber de vez en cuando. Entonces dije yo, pues de alguna manera el cuerpo tiene que crear inmunidad. ¿Cree usted que fue una buena opción o estoy errada? Mira, usualmente eso ya depende de la respuesta inmunológica del individuo. Entonces ella puede crear en algún momento más resistencia, mayor resistencia al contacto instantáneo, por ejemplo, y desarrollar el episodio de alergia. Pero es muy difícil si ya tenemos eso, ¿verdad? Que, pues, se vaya como a decir curar. Entonces, porque ya es esa respuesta propia, personalizada de nosotros. ¿Y es algo genético? No es algo genético, pero usualmente a veces nacemos con esa deficiencia de nuestro sistema inmune ante cierto elemento. Bueno, para todas esas personas que nos están viendo, ya la doctora nos explicó acerca de las alergias que tal vez usted padece y todavía no sabe. Pues, como dice la doctora, paso a paso puede ir identificando el alimento que tal vez a usted le está causando molestia. ¿Cuáles son los síntomas, doctora? Me decías. La tos, el mareo, la hinchazón, la picazón, el hormigueo en la lengua. A veces sentimos hormigueo en distintas partes del cuerpo. Y ya casos más graves, ¿verdad? Que se nos cierren las vidas respiratorias, que sintamos ese sentimiento de asma, de asfixia. Y, pues, eso ya tenemos que recurrir al hospital. ¿Y cuando es intolerancia? Para que la gente entienda que hay una diferencia. ¿Y cuando es intolerancia? Cuando es intolerancia, un malestar gastrointestinal, un malestar metabólico en el estómago. Ya puede ser diarrea, puede ser sentirnos aquella sensación de acidez, también reflujo. Entonces, esas son partes de la diferencia. O uno tal vez cuando está empanzadito, cuando te sentís que te caigo pesado. Exactamente. Sí, muchas veces nos pasa eso. Pero bueno, encantada de tenerla aquí. Igualmente, que nos traiga toda esta información que es valiosa para los que nos están viendo en casa. Así vamos aprendiendo juntos a tener una vida saludable.